De hecho, ya comenté con sus compañeros hace un instante, se destituyó a la prefecta, que es la primer responsable del cuidado de los jóvenes, de los niños y las niñas. Se destituyó al director por no estar al tanto de su institución en todos los aspectos. Estamos hablando de que es un internado, entonces es un servicio de 24 horas. No es como una escuela normal que los niños van 5 horas y se van a su casa. Aquí hay que cuidar los 24 horas, los 7 días de la semana. Y también se ha destituido al supervisor de esa zona porque no está pendiente de sus escuelas. Entonces, tenemos ya el proceso iniciado. Esta semana siguiente vamos a tener ya los nuevos nombramientos. En tanto, el jefe de sector se está haciendo cargo directamente de la institución.